Nosotros dos fuimos amantes y que los dos llegamos a vivir algo importante. Me temo que los huyos son el gol, yo estoy desde hace tiempo sin amor. Y el último que tú me fue un borrón, en mi cuaderno, usted me cuenta que hasta el enoje, que no se fue la persona. Sua Dios dejó mi corazón sin primavera. Te atuve por ahí de bar en mar, llorando sin poderme olvidar, gastándome la piel en recordar su juramento. Perdón, no la quisiera lastimar, tal vez lo que me cuenta sea verdad. Perdón, no la quisiera, no la quisiera, no la quisiera, no la quisiera. Perdón, no la quisiera, no la quisiera. Usted me cuenta que hasta el enoje, que no se fue la persona. Perdón, no la quisiera, no la quisiera, no la quisiera. de mirar ya, gastándome la piel en recordar su juramento, pero no la quisiera lastimar. Tal vez lo que me cuentan sea verdad, lamento contraria la luz del sol. No lo recuerdo.